Sí, como vos lo decías, se viene el torneo oficial de Bochas por Tríos, que organiza la institución, el Club General Güemes, el próximo domingo. Así que con mucha expectativa, esperando de que las instituciones que están abocadas a la Asociación San Carlina, se convoquen al torneo, acompañen a Güemes en este torneo, bueno, con esta oportunidad, según el calendario que marca el torneo de la Asociación, le toca a la institución. Bien, y bueno, por Tríos, ya sabiendo que va a haber mucha gente, porque son tres los que compiten y después todos los que acompañan. Sí, por supuesto, la institución particularmente ya está armando los equipos, uno queda como local y el resto debe de jugar afuera, pero bueno, la idea es formar la mayor cantidad de equipos posibles, la gente que va a estar trabajando durante todo el día, porque se trabaja desde ahora muy tempranas, y ya que está la oportunidad, les quiero informar a toda la gente que va a haber una venta de apoyo a la parrilla el domingo al mediodía, quien quiera adquirir, que se puede acercar a cualquier miembro de su comisión y, bueno, y pedirlo. Y también el que esté el domingo, el que esté en el club, bueno, el que se quiera quedar a comer, también va a haber servicio de parrillada, así que también la posibilidad del domingo al mediodía poder comer la parrillada en el club. Los tradicionales almuerzos, ¿no? Sí, sí, como siempre, como todos los torneos de bochas, así que invitamos a todos, y ya que estamos, aprovecho porque tenemos una venta habilitada a la cancha de fútbol, estuvimos trabajando en el piso, se reacomodó todo, así que, bueno, los turnos ya los pueden volver a pedir, así que ya la canchita también está a disposición. Invitamos a todo el público, a toda la gente de San Carlos, que se acerque a ver el torneo de bochas y también a ver cómo está la institución, porque se está trabajando mucho, se está poniendo mucho dentro del club, se lo está reacomodando muy bien, así que también es una linda posibilidad para que toda la gente observe cómo se está trabajando en la institución. Claro, porque, bueno, bochas se practica todos los días, ¿no? Pero por ahí la gente de las otras instituciones o de las localidades vecinas que forman parte de la Asociación San Carlina no tienen siempre la oportunidad de acercarse. No, por supuesto. Por eso invitamos a todos que se acerquen para ver el torneo, para disfrutar del torneo, arranca muy tempranito, a la hora 8, va a arrancar todo, después, bueno, seguir durante todo el día, así que invitamos a todos y también como para observarnos cómo está la institución. Bien, y bueno, ya prácticamente llegando a octubre y definiciones también del campeonato. Sí, ya andando en la etapa de finitoria, en la parte final quedan algunos torneos locales, quedan también algunos torneos de interasociaciones en los cuales el club debe cumplir, así que bueno, todavía queda un amplio programa de aquí en adelante. Bien, gracias Andrés. No, gracias a ustedes.